Y les contamos que la región de Aysén, junto a Magallanes y Antofagasta, tuvo el mayor crecimiento económico en el año 2012, según los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Cifras que son refutadas por algunos habitantes de Aysén y que queremos analizar con quien fuera el vocero del movimiento social de la zona, además ahora precandidato a diputado, Iván Fuentes. Señor Fuentes, muy buenas noches. Bienvenido a CNN Chile. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Bien por acá. Muy bien, muchas gracias. A ver, hay cifras que se ven realmente espectaculares. La actividad económica crece 28,4% en Aysén, por lejos la mayor cifra del país. ¿Son cifras para celebrar o no? Bueno, no sé. Mira, lo que nosotros manifestamos desde acá es que no sé cómo miden ellos. La verdad es que en el caso de las mediciones que hacen de manera profesional, nosotros hacemos la medición en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana no vemos tal avance. Y puede que sea injusto la apreciación nuestra, o basado en alguna cosa que ignoramos, pero en lo que uno ve en la vida cotidiana no es tan así como para celebrar y levantar bandera y inflar bobo. No, no. La verdad es que tenemos algunos descontentos con respecto a eso. Las cifras oficiales de lo que hablan es fundamentalmente de un gran crecimiento en el sector de la salmonicultura, que había bajado mucho por el tema del virus ISA. Y además el INE dice que Aysén es la región con menos desempleo de Chile. Apenas un 3% de desempleo. ¿No sería justo reconocer que cifras como esas son realmente muy positivas, que prácticamente el 97% de quienes buscan empleo puedan tenerlo en la región de Aysén? Es que el empleo es una cosa. En la manera que surge la gente es otra. O sea, podemos tener empleo, y acuérdense que en la década del 80 había empleo, y había el empleo mínimo, el pop, y entonces había empleo. Pero cómo es la calidad del empleo, eso es lo que uno cuestiona. Así que empleo puede haber, y estas cifras que dicen, cuando hablan de la acuicultura, tienen que también esclarecer de que aquí existe la acuicultura de gran escala, que es la salmonicultura, el trabajo de la pesca industrial, que es otra gama de la economía, y está también el trabajo de la pesca artesanal, que seguimos en el caído, y estamos allí, la gente muy complicada, siguen los botes varados, no hemos podido vender, el año pasado se demoró mucho una ley que salga, y eso dio como resultado que perdimos 1.600, 1.400 toneladas de pescado que no las pudimos sacar, y la pesca artesanal se quedó sin extraer. Estamos en proceso de poder recién, Daniel, de poder recién nosotros echar a andar la acuicultura a pequeña escala, con nuestras parcelas familiares, con nuestras áreas de manejo, y en una fórmula que estamos proponiendo en este pescador, que antes era un pescador extractor, se convierte en un pescador que siembra para cosechar, así que estamos en ese proceso, y por otro lado, la salmonicultura, hay algunos empresarios que aquí se han atrevido a ocupar la columna de agua nuestra, y a procesar los recursos que se producen aquí, procesarlos acá en la región, pero la gran mayoría ocupa la columna de agua y se llevan los peces para la décima región. Y a un año del movimiento de Aysén, que evidentemente capturó el interés de todo el país, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron? ¿Se han cumplido efectivamente los acuerdos un año después? Bueno, se han cumplido algunas cosas, faltan otras, por supuesto, que nosotros las seguimos de cerca y estamos conectados con el gobierno central, y últimamente hemos tenido un avance en la relación con el gobierno regional. Hemos cumplido cosas muy importantes que no podemos dejar de reconocerlo y agradecerlo. Agradecerlo a ustedes y a la gente de Chile que nos ayudó a hacer presión para que esto se haga. Hoy día tenemos una estación de modiálisis que es un lujo acá en Aysén, que antes era un sacrilegio para la gente que se idealizaba a ir a Coyhaique. Y tenemos también hoy día una carrera que pareciera ser poco para algunos acá en la región que tienen quejas. La verdad es que hoy día tenemos una carrera de pedagogía básica en la región de comienzo a fin, una carrera universitaria con la Universidad Austral. Tenemos varias cosas que hemos ido avanzando, pero sí faltan otras que estamos siguiendo de cerca. Ok. Ahora Iván, usted ahora no solamente es líder de un movimiento ciudadano, de un movimiento social, sino que además va a ser precandidato a diputado en las primarias de la democracia cristiana. ¿Qué le diría a quienes puedan cuestionar que un movimiento ciudadano o el líder de ese movimiento de alguna manera se politice al entrar a la competencia interna de un partido? Mira, nosotros manifestamos mucho tiempo que la política estaba enferma y que había que sanarla. Y bueno, si nos quedamos en casa, es lo que he manifestado yo, si nos quedamos en casa, definitivamente cómo es que llevamos este pensamiento adentro. De lo contrario, los movimientos sociales teníamos que haber sido capaces de haber generado un partido diferente y haber puesto otros nombres en el ámbito de los partidos. Y porque mientras no se cambia el sistema binominal, la gente del mundo independiente no participa. Así que el hecho que se critique, que si vamos o que no vamos, decimos, bueno, si ninguno de la gente que está en los movimientos sociales no va a ser candidato, no va a la Camila Vallejo, no va a Ballesteros, no va a todos los que hemos estado, de alguna manera, dando la lucha, bueno, tenemos que decir, ¿sabes qué? No va a ninguno de nosotros y sigamos eligiendo a la política establecida a la gente que está nomás. Es como resignarse a que todo siga igual. Por esas razones que tomamos el desafío. Me costó mucho tomar la decisión, pero lo hemos tomado con mucha confianza, con muchas ganas, no sabiendo nada de cómo es que funcione el Parlamento, siendo muy sincero en aquello, pero sabiendo mucho cómo es la vida cotidiana y teniendo la escuela y la universidad la vida. Iván, ¿y usted va a respaldar al precandidato presidencial del partido que lo apoya, de la democracia cristiana, o tiene otro candidato? No, nosotros hemos, por ejemplo, yo tengo un tremendo cariño a Orrego, estuve en su municipalidad y he dicho claramente, le decía yo a Marisol Martínez, que era candidata acá del municipio, también le decía a Alejandro Guala, que era del municipio de Goyhaique, que aquí ya es alcalde, yo le decía, vayan a ver a Claudio Orrego. Tiene una pega muy encachada en el municipio, por lo tanto me merece mi mejor admiración, pero yo he sido muy claro en algún minuto de mi discurso y dije que viniendo la expresidenta de Bachelet, mi corazón está con ella y lo he dicho claramente en algún minuto. Y la verdad es que si ella no viniese, por supuesto que Claudio Orrego es una tremenda opción. Y bueno, y la izquierda, la concertación, tenemos más candidatos y tendremos que saber elegir lo mejor para competir con la EREC. Pero una vez que Michelle Bachelet confirme su candidatura en el mes de marzo, ¿usted estaría por apoyarla a ella? Por supuesto que sí, yo he sido muy sincero en eso y agradezco también en el caso de la democracia cristiana, ellos a mí cuando me invitan y me dan, los concejales, la gente acá del partido me invita, no me han puesto ninguna condicionante y en eso habla de una madurez cívica importante y eso es el camino que debemos de seguir. Le agradecemos a Iván Fuentes por esta conversación con CNN Chile. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.